23 de julio de 2011 El día que murió Amy Winehouse Amy Winehouse fue encontrada muerta por su guardaespaldas en su cuarto Tenía tan solo 27 años por lo cual la gente la incluyó en el infame Club de los 27 En donde artistas como Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Janis Joplin y Jim Morrison entre otros Se unen por tener en común que vivieron vidas agitadas Y terminaron su existencia con un final trágico a los 27 años Muchos recuerdan sus últimos conciertos en donde el alcohol y las drogas dominaron a Amy Y la volvieron incontrolable dando una imagen preocupante y triste Hoy te vamos a contar los motivos que llevaron a esta estrella a la voz blanca del Soul Primero a la fama mundial y luego a un desenlace desolador Pero antes de comenzar te pido por favor que dejes tu like si todavía no lo hiciste Te suscribas y actives notificaciones Porque vas a encontrar en este canal muchos videos similares a este que te pueden interesar Además de eso te invito a dejar un comentario aquí debajo ya sea sobre este video O dejando sugerencias para futuros videos Ahora si comencemos Amy Wenhouse nació el 14 de septiembre de 1983 Fue hija de Michelle y Janis, un conductor de taxi y una farmacéutica Todos conformaron una familia judía de clase media baja junto a Alex, su hermano mayor Su infancia la transitó en los suburbios de Southgate en el norte de Londres Desde pequeña Michelle le cantaba a su hija las canciones de Frank Sinatra Eran aficionados al Soul y al Jazz Cuando Amy cumplió los 9 años, sus padres se divorciaron Luego de que Janis se enterara de que su marido la engañaba con su compañera de trabajo Sin embargo la separación fue en buenos términos, no hubo mayores problemas Fue en ese entonces cuando se la inscribió en la escuela de teatro de Susie Ernst Por recomendación de su abuela Cynthia Allí estudió interpretación por 3 años Su abuela fue una de las figuras familiares que le inculcó el amor por la música Ella había sido cantante y novia de la leyenda del jazz Ronnie Scott Tenía nieta y abuela un vínculo muy fuerte Y se supone que fue la persona de la cual Amy recibió más amor y atención en su corta vida Amy demostraba tener dotes como bailarina pero a la vez tenía algo bien claro Quería triunfar como cantante A los 10 años fundó una banda de rap llamada Sweet and Sour Pero luego comentaría no estar muy orgullosa de esto A sus 13 años Amy acudió a otra escuela de teatro de Sylvia Young Pero fue expulsada unos años más tarde por no ser aplicada Y por aparecer con un piercing en la nariz De todos modos estos años de formación aleatorios por escuelas de teatro Le permitieron adquirir experiencia sobre el escenario Fue a sus 13 años cuando recibió su primera guitarra Y poco a poco comenzó a componer Su hermano Alex fue quien le enseñó a tocarla Y de quien también recibió contención Años más tarde formó una banda de jazz femenina Y actuó en pequeños bares de Londres Se podría decir que a los 16 años fue cuando comenzó oficialmente la carrera de Amy como cantante Su novio del momento Tyler James le entregó una maqueta al manager Nate Godwin Quien luego de analizarla no dudó en concretar una audición Y supo en ese instante que se trataba de oro puro Por fin Amy era descubierta y escuchada El manager afirmó Era increíble, conocía bien la vieja escuela y el hip hop Era rellenita, tenía fuerza y un estilo único Además tenía un plus La experiencia en el escenario y con sus tatuajes Y su forma provocativa de moverse ante el público Formaba un combo explosivo Ya con un nuevo manager comenzó a viajar a Miami En donde conoció al productor Salam Remy Quien había trabajado con Defushis y Lisa López Y otros grupos de rap y hip hop muy conocidos Amy grabó en los estudios de Remy Y en tiempo récord, gracias a su impecable voz y oído Su afinación y profesionalismo Terminó su disco debut Nunca desafinaba y mantenía los tiempos con precisión Por lo cual no era necesario repetir las tomas Así nacía Frank, su primer álbum en honor a Frank Sinatra Tenía influencias de jazz y a excepción de dos covers Todas las canciones estaban coescritas por Winehouse Fue disco de platino nominado a los premios Mercury Music Y ganador de un Ivor Novello Award en 2004 Gracias al single Stronger Than Me Su voz era comparada con la de Sarah Bogan y Maisie Gray Con las regalías de este éxito, lo primero que hizo Amy Fue comprarse un piso en el barrio que le gustaba Candom, en New York Tenía 20 años y la fama ya estaba dentro de esa nueva casa Se le comenzó a conocer un nuevo compañero de fiestas Blake Filder-Civill Quien luego se convertiría en el amor de su vida Amy compartía el piso con su primer novio Tyler Pero estaba perdiendo la cabeza por Blake En estos años, la joven cantante se acercó de manera desmesurada a la noche El alcohol y las drogas Ella tenía una personalidad especial En entrevistas afirmaba Necesito tener problemas para sentir mi fuerza creativa Ante episodios de anorexia y bulimia Los excesos de alcohol por las noches y las salidas A lugares nocturnos y peligrosos de New York Su manager, Nick Godwin Alertó a los padres de la cantante Del riesgo que corría si no se alejaba De su desordenado modo de vida Desde ya, Amy no dejaba que la ayudaran Y negaba por completo tener este tipo de problemas En ese contexto, los paparazzis se alimentaban De sus conductas públicas De sus apariciones con Blake Y de su desgracia En el año 2006, Amy regresa al estudio Para grabar su segundo álbum Back to Black Su apariencia no era la misma de hacía tres años Su rostro estaba demacrado Y había bajado seis tallas Pero el contenido de los temas de su nuevo disco Estaba colmado de carisma y talento Todas las experiencias de excesos Con las drogas y el alcohol Estaban plasmadas en letras oscuras Y repletas de demonios internos Con diez temas compuestos por Amy Back to Black alcanzó número uno en el Reino Unido Y le permitió ganar un Breed Award En la categoría de Mejor Artista Británica En junio de 2007 fue nominada a los Mercury Prize Por el mismo disco alcanzando el platino en Estados Unidos Y como cereza del postre Consiguió tres nominaciones a los MTV Video Music Award En 2007 Su segundo disco había sido un completo éxito La producción de Mark Ronson Le dio a las canciones un aire soul Con todos los avances del nuevo siglo Ubicando a su cantante en la cima de todos los charts El álbum vendió en todo el mundo Más de 20 millones de copias El tema que mayor difusión tuvo Fue Rehab En el que la cantante le dice No, no, no A su ingreso en rehabilitación Pero era evidente que algo No andaba bien con Amy Quien se detuviera a escuchar su segundo trabajo Podía ver reflejada su única visión De las relaciones afectivas Y su inmersión en el oscuro mundo De las drogas Y del alcohol La presencia en público de la cantante Y su comportamiento sin filtro Dejaban en evidencia su estado decadente En la entrega de premios De la revista musical Q Amy interrumpió al cantante Bono De U2 Y le dijo Cállate Me importa una mierda Lo que digas Su imagen ante los demás Transparentaba Un artista en llamas Se decía que era normal Para sus conciertos Disponer de 47 botellas de whisky Dato innegable Dadas las imágenes Y la puesta en escena De la joven Amy En donde apenas Podía desplazarse En el mayo de 2007 Amy se casó con Blake En Miami Para su padre Mitchell Blake siempre fue el culpable De las adicciones Y excesos de Amy El ingreso a prisión De su flamante esposo Por agresión y desacato A la autoridad No facilitó las cosas A todo esto Se sumó la muerte De su amada abuela Todas estas desgracias Que sucedieron Una tras otra En el entorno de Amy Complicaron su vida Y le hicieron perder Aún más El poco control Que para ese momento Tenía Fue así como comenzó Una serie de actuaciones Bochornosas en vivo Amy era transparente Siempre lo había sido En enero de 2007 Se presentó en el escenario De la G.A.Y. Party Absolutamente ebria Y culminó su primer tema Con un vómito Sus apariciones De ahí en más Fueron carnada Para los paparaxis Y de una naturaleza De autodestrucción Para sí misma Pero ella estaba Tratando de recuperarse De rehabilitarse La noche En la que ganó Cinco Grammys Mejor álbum vocal De pop Mejor actuación vocal Femenina Mejor artista revelación Mejor canción del año Por Rehab Y mejor álbum Estaba transitando Uno de sus periodos De desintoxicación Y estuvo presente Vía satélite Desde Londres Ya que Estados Unidos No le había entregado La visa Y el Grammy Va a Amy Winehouse En sus conciertos De verano En el Rock in Rio Ya se la notaba Afectada completamente En los recitales Siguientes Pasaba varios minutos Sin cantar Petrificada En el escenario Con la mirada perdida Y cuando cantaba Lo hacía De forma desafinada Trató de cumplir Con sus contratos Ya que sus fans La esperaban Pero debido a su estado Siempre echaba Todo a perder Nunca se sabía Qué podría llegar A suceder Si iba a terminar El show O si iba a desmayarse Sobre el escenario Regularmente Amy deambulaba En sus conciertos Entre los músicos Ausentes Sin cantar Incluso los coristas Acudían a su rescate Ante un tropiezo O un desvanecimiento Repentino A causa del estado De ebridad Con el cual Se hacía presente En el escenario Balbuceaba Se fregaba Se fregaba los ojos Se angustiaba No tenía conciencia De que su vestimenta Estaba desarreglada Verdaderamente Era muy triste Verla así El público Por su parte La abucheaba Y sirvaban Al darse cuenta De que otra vez Estaba dando Un concierto En esas condiciones Uno de sus peores Espectáculos Fue el show De Belgrado En Serbia El 18 de junio De 2011 Donde prácticamente No tenía conciencia De lo que estaba haciendo Amy soñaba Con tener cinco hijos Pero estos Nunca llegarían La relación Con Blake Se deterioró Cada vez más Hasta divorciarse En el 2009 Las drogas El alcohol Su trastornos alimenticios Y su enfisema pulmonar Acercaron a Amy A una cornisa De la cual Ya no había Vuelta atrás Poco a poco No solo su carrera Sino también Su vida Se fue apagando Los tratamientos Fracasaban La cantante Se alejaba De las drogas Pero volvía Al alcohol En julio de 2011 Estaba en esa etapa Ella quería Volver a grabar Un disco Pero los productores Ya no confiaban Dada la puesta En escena De los últimos conciertos El papelón De Belgrado Había marcado El fin De su carrera Amy hizo Sus últimos intentos De dejar Las drogas Las personas Que la rodeaban La notaron Más centrada Y con ánimos De salir De esa oscuridad Que la acechaba Hacia tiempo Las recaídas Ya no los alertaban Los últimos días De Amy Se transitaron Tal como Los anteriores Cuatro años Su nuevo compañero Era Rex Travis Un director de cine Con el cual Amy llegó A proyectar Apenas Su afán De tener Una familia Rex se presentaba Con un hombre Con los pies En la tierra Culto Y decente Era justo Lo que la cantante Necesitaba Luego de la ruptura Con Blake Pero como decía Su single Love is a losing game Se sabía Que Rex Estaba manteniendo Una relación Paralela Con una famosa Stripper El cineasta La abandonó Unos meses Antes de su muerte El día anterior A su muerte Amy concurrió A la casa De su madre De forma sorpresiva Esta la encontró Incoherente E ida Pero ya había Naturalizado Ese estado En su hija Por lo que No le dio Trascendencia También la había Visitado su doctora Quien la notó Alcoholizada Pero tampoco Se preocupó Demasiado Hablaron Hablaron Incluso Del proyecto De su tercer disco Y ese afán De pensar En algo futuro Y con todo eso Ella se tranquilizó En ese punto De su vida No tenía pareja Sus amigas De la infancia Ya no eran cercanas Sus padres Negaban completamente Lo que pasaba Sus productores Y músicos Se habían alejado Aquella noche Del 22 de julio Del año 2011 Hasta los paparaxis La habían abandonado Amy Wenhouse Se encontraba Completamente sola Los excesos Fueron su única Compañía por años Y fueron los que La alejaron De sus sueños De sus seres queridos Y hasta de ella misma La última persona En despedirse de Amy Fue su guardaespaldas Cerca de la medianoche A las 3 de la mañana Del 23 Amy vio un mensaje De texto A un amigo Que decía Estaré aquí Para siempre ¿Y tú? Alrededor de las 10 De la mañana El guardaespaldas Se acercó a su puerta Y escuchó silencio Pero no se sorprendió Dos horas antes Seguía en su habitación Tampoco le llamó la atención Cuando repitió el movimiento A las 12 del mediodía Pero alrededor de las 15 horas Al ver que no despertaba El guardaespaldas Ingresó a su cuarto A la fuerza Y allí se percató Que llevaba muerta Desde hacía varias horas El escenario de la habitación Era moneda corriente Al costado de la cama Había 3 botellas De vodka vacías Luego Los análisis toxicológicos Demostraron Que no había rastros De drogas en su sangre Pero sí de alcohol Y en gran cantidad 4,16 gramos Por litro de sangre Para tener referencia El límite Del coma alcohólico Es de 3,5 Nadie demostró Demasiada sorpresa Amy parecía sin vida En sus últimas apariciones En público Incluso había dejado plasmado En uno de sus singles El lema Morí cientos de veces Luego de su muerte Fue reconocida Por su corta carrera Como artista Fue incluida En el número 26 De VH1 Como una de las 100 Mejores mujeres En la música En el año 2012 Muchos artistas Como Lady Gaga Anthony Hamilton Y John Legend Resaltan La originalidad Del artista Y su irrupción En el mundo De la música Adjudicándole el don De revitalizar el medio Y el género Con su voz Y con su actitud Su padre Mitchell Firmó un contrato Con la empresa Hologram Bass En octubre de 2018 Se recreó a Wayne House Combinando la imitación De los movimientos Con el sonido real De su voz Esta gira mundial Tuvo una puesta en escena Con la banda Tocando en vivo Recordando sus mejores canciones Los fondos recaudados Fueron donados A la fundación Amy Wayne House Dedicada a ayudar A muchos jóvenes A superar sus adicciones Amy Wayne House Logró solamente editar Dos discos Pero sus combinaciones De jazz R&B Soul Y ska Dieron tanto De que hablar Como su escandalosa Vida privada Una vida que terminó Demasiado temprano Debido a sus adicciones Y hasta aquí El video del día Que murió Amy Wayne House Espero que les haya interesado Los invito a ver Un montón de videos Que hay en este canal Sobre otros músicos Que también tuvieron Muertes trágicas Que también pertenecen Al Club de los 27 Y otros que no Pero que seguramente Sé que les van a interesar Los invito también A dejar su like Aquí debajo A suscribirse Si es que todavía No le hicieron activar Notificaciones Y a dejar un comentario Pueden dejar una recomendación Para posibles videos Futuros Que vamos a estar leyendo Todo lo que ustedes pongan Mi nombre es Magnus Mefisto Y esto fue El día que Adiós